Danilo Carrera, quien protagoniza en Miami el nuevo drama original de Telemundo Set de Venganza, aprovechó las cámaras del programa Pica y se extiende, Telemundo, para desearle lo mejor a su ex, la actriz mexicana Michelle Renaud, ahora que se convirtió por segunda vez en mamá. ¿Tienes contacto con ella? ¿La has felicitado? le preguntaron al galán ecuatoriano. No, no tenemos relación, respondió el intérprete de 35 años. Deseo realmente que le vaya súper bien a ella y sobre todo a su hijo, al que amo. Y yo solo espero que esté bien y a ella también lo mismo, le deseo lo mejor de corazón, expresó Carrera. Curiosamente el padre del hijo menor de Michelle, Matías Novoa, es el ex marido de Isabela, con quien el talento exclusivo de Telemundo protagoniza Set de Venganza. Carrera reconoció que han hablado entre ellos al respecto de esta curiosa coincidencia, pero dejó claro que lo que sea que yo hable con Isabela, que créeme que hablamos todo el día y de muchas cosas, no lo voy a contar a nadie. ¿Sabes qué pasa? Que el mundo es muy chiquito y lo vemos como algo sorprendente, pero no es que sea tan espectacular tampoco, comentó. El actor aseveró tener una gran química con Isabela en el set de grabación. Tenemos una química espectacular, pero de ahí a tener una relación no, aclaró. Hay muchísimo amor, y lo digo mirando a la cámara, Isabela y yo nos amamos pero no de esa manera. Set de Venganza, que Telemundo estrenará próximamente en horario estelar, sigue la vida de Fernanda Ríos Castillo, una bella e ingeniosa mujer determinada a escapar de los abusos terribles que vivió en su infancia. Sin embargo sus planes se tuercen cuando el engaño y el chantaje la llevan al oscuro mundo de Eugenio Beltrán, Diego Olivera, un rencoroso y cruel hombre de negocios que ha jurado vengarse de la familia del Pino. Fernanda debe ejecutar los nefastos planes de Eugenio. Para complicar aún más las cosas, Fernanda encuentra el amor con Francisco Carrera, un joven al que le destruyó la vida en el pasado y que, cuando confirme que la culpable de todo es ella, se dedicará a saciar su infinita sed de venganza.